Desde hace más de 30 años, la sola mención de su apodo infunde miedo y respeto en el mundo de la droga. Fue el rey indiscutido de la venda de cocaína en el oeste del conurbano bonaerense y ni siquiera la cárcel lo pudo parar. Hoy, sigue siendo el rey. Comenzó bien, bien abajo en San Martín y hoy sus hijos son los herederos del negocio millonario. Con 27 años de condena encima, hoy Mameluco enfrenta dos abusaciones gravísimas. Haber mandado secuestrar a Candela Sol Rodríguez, de 11 años, y estar detrás de la cocaína envenenada con garfentanilo, que el 2 de febrero de 2022 mató nada menos que a 24 personas. Esta es la historia de Miguel Ángel Villalba, más conocido como Mameluco. Mameluco Villalba nació el 3 de julio de 1962 en San Martín, tierra que nunca abandonó. Su vida parece sacada de una película. Desde aquel niño que iba a un colegio de curas, Econcelio en Suárez, hasta el peligroso delincuente y narco que hoy purga condena en el penal de Rawson. Por influencia, permanencia y volumen, sin duda podría decirse que Miguel Ángel Mameluco Villalba quedará en la historia como uno de los dueños del narcomenudeo en la provincia de Buenos Aires. Durante los años 90, en la Villa 18 de Septiembre, había pocas cosas que no llevaran su nombre. Lavadero Mameluco, Maxigiosco Mameluco, Remisería Mameluco. Con el cambio de milenio cambiaron muchas cosas y también cambiaron muchas cosas para Mameluco. No es que dejara de vender droga ni el narcomenudeo. Simplemente empezó a entrar y salir de la cárcel. Eso sí, nunca perdió el poder ni abandonó su negocio. En este archivo Messi contaremos su historia, pero también escucharemos su voz. En una entrevista que le hice en plena pandemia cuando estaba en el penal de Rawson. Villalba habló de todo y hasta explicó el origen de su apodo, Mameluco. ¿Por qué te quedaste con Mameluco? Esa es una cosa más buena. Porque en un colegio privado y los días jueves ibas con Mameluco. Ese día hubo paro. Éramos todos chicos, los 10, 9, 10 años todos. Y cada uno tenía sus honoros desde el barrio. Y estábamos en la familia de los paraguayos que estaban ahí, en mi casa, en mi casa. Y yo no me llevaba bien con el padre. Yo les voy a contar a los hijos conmigo. Y entonces yo justo me crucé la calle, iba corriendo y no se acordaba mi nombre. Entonces dijo, no vamos dentro que viene ese que está ahí, ese Mameluco, ese que tiene con el Mameluco. Y todos los pibes de mi edad los me cargaron, ¿no? ¿Me quedó? Me quedó porque no quería que me digan ese nombre. Para nosotros, los cronistas policiales, Miguel Ángel Mameluco Villalba es un personaje archiconocido desde hace millones de años. Pero tal vez las nuevas generaciones escucharon por primera vez su nombre en el verano del año pasado. Más precisamente en febrero del 2022. Estaba acostado hoy. Estudio. Estudio. Todos los diarios habían consumido cocaína que habían comprado en la barriada de Puerta 8, territorio de Villalba. Fue un desastre. En total murieron 24 y 80 más resultaron afectadas. Ante este panorama, todo el mundo estaba desconcertado. Hasta el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, salió en vivo exponiendo algunas teorías. De todo lo que he recolectado hasta ahora, pareciera que son paros respiratorios o cardíacos extremadamente violentos, así que seguramente debe ser un depresor del sistema nervioso central. El 10 de febrero, dos pericias cruzadas y coincidentes, determinaron que la droga estaba envenenada, adulterada, por carfentanilo, un opiáceo sintético 10.000 veces más poderoso que la morfina. La droga está cortada con algo que la transforma directamente en veneno. Esta droga te mata, te liquida en un día. La cuestión es que el carfentanilo es tan tóxico que en el país ni se importa, ni se vende, ni se consigue. Entonces, ¿cómo había llegado? ¿Quién la había traído? La policía argentina busca casa por casa a los responsables y también los restos de esta droga envenenada que está causando una de las peores emergencias de este tipo en su historia. Cuando ya habían sido detenidos algunos sospechosos, saltó el nombre de mameluco. Porque la jueza federal Alicia Benze, que lo estaba investigando por narcotráfico, estaba escuchando los teléfonos de todo el clan. Y ahí se dio cuenta que el viejo capo, dueño de la villa 18 de septiembre, estaba detrás de lo que había pasado. Lo dicen las escuchas y la justicia. No es casualidad que entre los allanamientos se haya allanado a mameluco, que está en una cárcel federal, y a su hijo Iván. Acá les vamos a mostrar dos escuchas reveladoras. En la primera, dos vendedores hablan de cómo mameluco, desde el penal de Rawson, ordenó sacar toda la cocaína envenenada del mercado. Ahí dijo el negro que le va a dar marcha a todos los barrios y se le mandó a descartar que no vendan más y que la pongan toda a rechazo. Las chuchas que vos dejaste, esas dijo que las mande todas para el depósito. Está claro que si no murió más gente fue por la logística de mameluco, y no por la rapidez de la policía bonaerense. En esta segunda escucha, el propio mameluco dice que la droga envenenada, en realidad era para tirar, y entró al mercado por error. Todas las caras que se tienen tirando en la cancha, lo que se van a tirar, si no toca. En la misma escucha que consta en la causa, destrucciones para la guerra que se avecina. Vamos a hacer esto, en esta forma, vamos a meterle presión a estos guachos. Cuando se junten todos, ya te dijo el salvaje, pero no le de luz. No, en la pierna le vamos a dar todo. En luz verde no, porque si luz verde va a ser ropa. Sí, ya sé, ya sé, pero estos pibitos vienen y te matan. Pero lo que podemos hacer es tirar al aire y que se vayan de acá. Sí, de acá lo sí. Juntar a los salvajes que hay, juntar a todos ahí. Y los salvajes que tienen luz verde, pero no le de luz verde. No. Pero pese a estas escuchas, la justicia todavía no indagó ni a Mabeluco, ni a su hijo Iván, por las muertes por el cafetanilo. Sí lo hizo por ser jefes de la organización que vendió esa cocaína. Pero no por las muertes que generó esa cocaína. Cosas de la justicia. ¡Los pibes no se tocan! ¡Los pibes no se tocan! ¡Que vuelva la candela! ¡Que vuelva la candela! ¡Que vuelva la candela! Candela Sol Rodríguez tenía 11 años cuando en agosto del 2011 salió de su casa de Urlingam para encontrarse con sus amigas y fue secuestrada. Pedimos a todo el que pueda aportar algo, algún dato que pueda hacer valedero para que la familia pueda ir y buscarla. Su cuerpo desnudo y dentro de una bolsa de residuos fue encontrado el 29 de agosto muy cerca de su casa, a un costado de la autopista del oeste. La buscaba media policía bonaerense. La encontró un cartonero. El caso es complejísimo. Tiene muchas hipótesis y muchas líneas de investigación. Para empezar, ya se condenó a los supuestos autores materiales. El caso acaparó por completo la opinión pública durante días y días. No tengo noticias de ella y no aparece y no la podemos encontrar por ningún lado. Sí, queremos que Candela vuelva y la persona que la tenga, la verdad no tiene armas, no tiene corazones. Sina amanece conmocionada por el hallazgo del cuerpo de Candela Rodríguez. Una niña de 11 años se desapareció hace 9 días. Pero este es el preciso lugar donde tiraron la bolsa con el cuerpo de Candela. Mameluco Villalba fue procesado como supuesto autor intelectual del crimen de la nena. ¿Cómo es la historia? Mameluco fue detenido el 10 de agosto del 2011, apenas unos días antes de la desaparición de Candela Sol Rodríguez. Según el planteo del fiscal, Héctor El Topo Moreira, un hombre que trabajaba para la policía y para los narcos, convenció a Mameluco que Juancho Rodríguez, el papá de Candela, lo había entregado a la policía. Cuando El Topo le dice a Mameluco que Juancho Rodríguez, el papá de Candela, lo había entregado a la SIDE y a la Policía Federal, en realidad estaba cubriendo sus propias huellas, sus propios pecados. Moreira había estado en negociaciones con la policía bonaerense, es decir, la contra de la Federal y la SIDE, para entregarlo. Cuando secuestraron a Candela, Juancho, su papá, estaba preso por una causa de piratería del asfalto. Al declarar para dar pistas, nunca mencionó a Mameluco. Sí mencionó a Moreira y otros narcos de la zona, pero nunca se atrevió a mencionar a Miguel Ángel Mameluco Villal. Yo misma se lo pregunté en una charla que tuvimos por teléfono, yo desde la redacción y él desde el penal de Rawson. Lo que dice el fiscal, Miguel, es que El Topo te convenció a vos de que Juancho te había entregado a la Federal y que por eso vos le mandaste secuestrar a la hija. Cuando la secuestraron a Candela, yo estaba preso. Se hicieron todas las instrucciones que tenía los casetes, tanto los teléfonos, la llanada, lo que yo, hasta el último apelito escrito, tenía tos, hizo todo lo que tenía casete. No tengo ni un cruce de esa manera, porque yo caigo en cana. Un día jueves y recién, en sábado de la noche, pude hablar por teléfono. Entonces, soy un genio, armando un secuestro a una persona, todavía, una locura. Y El Topo Moreira jamás habló conmigo, por eso pedí un cariño con él, para que hablé conmigo y le diga, ¿cómo, quién, dónde, qué lugar y con quién? O ¿con quién lo mandé a hablar? Porque yo estaba preso, ¿cómo voy a hablar con él? Sin embargo, fue lavado a juicio y espera ser juzgado como autor intelectual del crimen de Candela Sol Rodríguez. ¿Quién es Mameluco o Miguel Ángel Villalba? No soy ejemplo de nada ni pasado. Nada, exactamente nada. Aunque es difícil de seguir y puede marear un poco, vamos a ver, paso a paso, cómo fue la carrera criminal de Miguel Ángel Villalba, que está lejos de haber terminado. En 2001 fue detenido por primera vez. Por entonces, nadie conocía su cara. Solo había una pequeña foto carnet que circulaba. En el año 2004, el Tribunal Oral Federal 4 de San Martín le impuso su primera condena fuerte. 12 años de prisión como jefe narco. En el fallo, los jueces hablan claramente de complicidad policial. Tras estar 5 años preso y gracias al 2x1, Villalba logró salir en libertad condicional. Contra pronóstico, cometió el mismo error que el gran capo colombiano Pablo Escobar Gaviria. Levantó el perfil y se metió en política. Yo soy una de loco, estoy iniciando mi campaña. Voy a recorrer los barrios para demostrar a la gente la verdadera hambre que hay en los lugares, en los barrios bajos. En marzo del 2010, lanzó formalmente su candidatura a intendente de San Martín por el peronismo federal. Hizo afiches, dio entrevistas y dijo que el narcotráfico fue un error y que había quedado en el pasado. ¿Vas a dar cuenta que los políticos hoy también cometen delitos más agarrantes que los míos todavía? Porque hay gente que se está muriendo de hambre, hay criaturas que se mueren de hambre. Eso no es agarrante. Una investigación abierta por el fiscal federal Jorge Sica por tráfico de marihuana lo obligó a renunciar a sus aspiraciones. Él mismo lo consideró un error. ¿Cómo se te ocurrió postularte para intendente? Y si pensás que eso fue lo que te acabó la fosa. Realmente me desmarca la vida, sí. Nunca se me cruzó en la cabeza ser candidato en algo que tiene. En mi vida, en mi vida personal, yo me crié en la calle, hice lo que es amplio, lo que es frío, lo que es soledad, no tener cariño de una familia, lo sé. Hice lo que muchos decidían. Entonces yo tenía mucha planta y ayudé a muchísima gente. Por eso lo pueden ayudar. Desde hospitales, ya veo la medicación, casas, techo, colchones, heladeras. Hice todo lo que pude hacer en mi vida y he ayudado a miles de gente. Miles, ¿eh? Pero por amor, no porque uno lo haga, por compromiso, porque me tengo que doler algo. Yo no sabía que me quería tanto la gente. No lo sabía. Y me convencieron para postularme y esa fue mi carrera. Eso fue mi error. Luego de permanecer casi un año prófugo, Mameluco cayó en la casa de una de sus amantes, en un aperitivo conjunto de la Policía Federal y la CIDE. La detención dejó muy mal parada a la bonaerense, que también le estaba siguiendo los pasos. Para la justicia, este habría sido el móvil del secuestro de Candela Sol Rodríguez. Y algo más. Algunos aseguran que la bonaerense se vengó de la CIDE matándole a uno de sus agentes más antiguos, Pedro El Lauchón Viale, asesinado en su casa de La Reja dos años después. En el año 2014, un tribunal lo condenó a 13 años de prisión por el tráfico de marihuana que le había costado su candidatura. La justicia le unificó sus penas en 23 años de prisión. No sería la última condena de Mameluco. En el año 2018, le impusieron 6 años de prisión por lavado de activos provenientes del narcotráfico. El tribunal nuevamente unificó la pena y le dio 27 años de prisión. ¿Por qué hablamos de unificación? Porque en la ley de ejecución penal argentina, si a uno lo condenan primero a 5 años, después a 5 años y después a 5 años, cuando se unifica no se unifica a 15, no se suman directamente. Ese es un cálculo complejo que puede dar una suma de 11, 12 años. Puede parecer mucho, pero lo cierto es que Mameluco este año seguramente enfrentará dos procesos más. Por un lado, el del homicidio de Candela, y por otro, junto a su hijo Iván, el caso de la cocaína envenenada. Algunos rumores dicen que Villalba está enfermo. Está jugando. Sin embargo, esto está lejos de voltear a su clan. Iván, al que todo el mundo conoce como salvaje, parece manejar todo desde la cárcel. Está preso por un homicidio, además del caso de la cocaína envenenada. ¿Y ya lo está acabado? ¿Tratándose de Mameluco? Yo no lo daría por muerto. ¡Suscríbete al canal! Gracias.